Música 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 Vamos, vamos, corre 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 Cade, cade Música 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡Ey, atentos, que lo piden! ¡Fégale! ¡Fégale, muchachos! ¡Gracias, que vale! ¡Fégale, lento! ¡Solpe! ¡Viva! ¡Solpe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juega! ¡Domoboyes tiranettos, que juega! Vete, 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 vete Solo, sale, 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 mira Están fuera, mirá Están fuera, sale, sale ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está cerca, Loco! Acércate, no te dejes, Pancho. No lo mires, no lo mires. No lo mires, no te dejes, no te dejes, no te dejes. No lo mires, no te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes, no te dejes. 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 ¡Bien, ordena esta hora acabando! ¡Bien, vuelve, 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 vuelve rápido! ¡Bien, vuelve, vuelve! 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 ¡Bien, 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 vuelve! ¡Baja, baja, baja! 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 ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, 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 baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Arriba! 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 ¡Vada la huesa! ¡Pruébalo! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Abuelto! ¡Bien, Abuelto! ¡Bien, Abuelto! ¡Bien, Abuelto! ¡Bien, Abuelto! ¡Bien, Abuelto! ¡Aquí se mete! ¡Ayala! ¡Ayala! ¡Roviría playground! ¡Si! ¡Soy el he evitado! ¡Que pilota! ¡Que pilota! ¡Vamos! ¡Vamos, Zule! ¡Vamos, Zule! ¡Zule, que está para arriba! ¡Nos metemos en el partido, Zule! ¡Date la vuelta! ¡Vamos, Zule! ¡Vamos, Zule! ¡Vamos, Zule! ¡Vamos, Zule! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Tú de adelante, tú, Barba! ¡Tú de adelante! ¡Alta! ¡Alta! ¡Diga, Barba, diga! ¡Venga, toca, toca! ¡Venga, que te cae el barrio! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que te lo voy, sacalo! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! ¡Cabra tuyo, macho! ¡Macho! ¡Cabra tuyo! ¡Macho, atrás tuyo! ¡Macho! ¡Macho! ¡Seguro, ahí! ¡Macho! ¡Mira! ¡Mira, acuera! ¡Jorge, Jorge! ¡Macho! ¡Macho! ¡Sacemos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Bien! 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 ¡Oye, llámate! ¡Tiro! 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 ¡No, no, no! ¡Tiro! ¡Ciro abajo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, un reto! ¡Mierda, un reto! ¡Ayy! Miren, miren. Miren, miren, miren. 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 Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 m ¡Gracias! 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 ¡Alejate! ¡No! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Muy loco! ¡Oh! ¡Alto! ¡Muy lo que hemos mirado! ¡Por medio! ¡Sale! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!